Un juicio que se venía desarrollando desde hace poco más de dos meses, un caso de presunta, bueno, presunta no, porque ya terminó con condena de mala praxis en el hospital Tagarelli, ubicado allí en San Carlos, que terminó con la muerte de una niña de tan solo cinco años y en la jornada de ayer con la condena contra el médico que debió asistirla o que no la asistió en la forma correcta allá por 2018 cuando ocurrió este hecho, con la novedad de que, si no me falla la memoria, es la primera condena que hay en el Valle de Uco contra un médico por mala praxis. Claro, justo ahora que también se está dando el juicio de Guadalupe Codes. Bueno, sabés que el tribunal de este juicio tiene jueces compartidos con el caso Guadalupe Codes, por algo también tiene un componente especial este debate y justamente tenemos en comunicación al jefe de la unidad fiscal del Valle de Uco, el doctor Sebastián Capici, que muy amablemente nos atiende y que fue justamente quien llevó adelante este juicio contra este médico de apellido Barbosa. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aquí Sebastián Salas y el Tano Robles lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Sebastián. Gracias. Buen día, Tano. Hola, un gusto. Gracias por atendernos. Igualmente. Si le parece, comencemos haciendo un repaso de lo que fue el caso. Pónganos un poco usted en autos de lo que fue la situación y finalmente la condena. Sí, esto fue en el año 2018, enero de 2018. En el 8 de enero a esta niña, Julia, de 5 años de edad, le diagnostican varicela en el mismo hospital. Le dan un jarabe y un antifebril, jarabe como para que no le pique tanto y antifebril para bajarle la temperatura, con la condición de que si la nena empeora tenía que volver al hospital. La cuestión es que la niña, Julia, empeora en estos cuatro días y vuelve al hospital el día 12, en la mañana. Pero ya vuelve al hospital con una sobreinfección en las heridas. Es decir, se ha rascado la niña. Productos rascados han ingresado al cuerpo bacterias. Esto generó que se le sobreinfectara la piel, la herida. Todos hemos tenido, conocemos a alguien que haya tenido varicela. Y el riesgo, uno de los principales riesgos de complicación es que se le sobreinfecte el lugar donde se le forma la manchita, donde se le forma la pintita. Y este fue el caso de Julia. A Julia se le sobreinfectó muy grave una herida, de hecho le supuraba, perdía mucho pus, en la zona de la ingle. Ingresa al hospital en la guardia pediátrica y es allí donde le atiende el doctor Barbosa. El doctor Barbosa le diagnostica esta sobreinfección y simplemente le da un antibiótico por vía oral y le ordena que vuelva a la casa. Le prescribe que vuelva a la casa. El único medicamento que le dio fue una cefalexina vía oral. Digo que solo esto porque hemos probado que lo que hubiera correspondido es que internase a la niña. Es decir, por el cuadro de gravedad que la niña ya llevaba, el médico hubiera tenido que internarla. Y esto no es una ocurrencia simplemente de nosotros que sabemos poco o nada de medicina. No porque son los protocolos mismos del hospital Noti que el mismo médico había traído a juicio y que el mismo médico explicó cómo debía actuar un médico. Y el doctor Barbosa no hizo lo que debía. La niña, el día 12, vuelve a la casa en la mañana y con 7 horas ya vuelve agonizando al hospital. Es decir, muere después de 7 horas de que el doctor Barbosa simplemente ordena que vuelva a la casa con un antibiótico vía oral. Ese es un poco el cuadro general de lo que pasó con Julio. Doctor, ¿y la sentencia entonces? No sé qué es lo que solicitaron ustedes en la etapa de alegatos. ¿Y cuál fue la sentencia en cuestión? Sí, en mi caso la pena que solicité fue la que el tribunal impuso. Un tribunal sumamente imparcial, sumamente calificado. Yo pedí la pena de un año de prisión y 5 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, que es lo que el tribunal dispuso. Es decir, receptó por completo el pedido del Ministerio Público Fiscal. Esto para que se entienda bajo la calificación de homicidio culposo, que es de 1 a 5 años. Sí, correcto, correcto, Sebastián. A mí lo que me interesaba mucho y hice mucho hincapié en el juicio es que no solamente había que revisar la actitud del médico, sino del hospital, del sistema de salud en general público. Yo creo que junto a la justicia que se le ha dado a Julia, de las familias de Julia, acá hay un mensaje al sistema público de medicina. La necesidad de que el sistema público trabaje como corresponde. Es decir, humanizar el trato con el paciente. En este caso, por ejemplo, las autoridades del hospital salieron a cuidar al médico y dejaron absolutamente desprovisto de contención a la familia. Salieron a proteger al médico y no tuvieron en cuenta la necesidad de la familia, por ejemplo. Y en su defensa, si se puede saber, Barbosa, ¿qué dijo? Quizás no se percató que era de esta gravedad. Correcto, Tano. Esa fue la cuestión. El doctor explicó que en el momento que ingresa ese día 12 en la atención de la mañana, él no observó ningún indicador, ningún dato que le hiciera presumir que la niña verdaderamente tuviese una complicación que al fin de cuentas es lo que generó la muerte de la niña. Pero es que justamente ahí está la mala praxis. Es no haber aplicado el juicio crítico necesario para descubrir que esta niña tenía ya una complicación tan grave que en siete horas le iba a generar la muerte. Y lo peor de todo es que carga sobre la familia el costo o la explicación o la causa de la complicación. Bueno, y se adujo en juicio, por ejemplo, que la niña estaba sucia, una niña de cinco años, que la niña había seguido jugando con sus amigos y sus amigas en la pileta, cosa que se probó que no existía, que la niña no estaba vacunada contra la varicela, siendo que a pesar de que la vacuna ya estaba en el plan obligatorio nacional, en el plan de vacunación, cuando a Julia le hubiera correspondido la vacuna, había que pagarla. Entonces, le estamos atribuyendo el costo a una familia pobre de no haber vacunado y no haber pagado una vacuna cara cuando no tenían el dinero suficiente. Claro, digamos, además de lo judicial y de los procedimientos médicos, también hay una cuestión muy social de fondo que se ventiló en todo este juicio. Seguro, seguro. Por eso es una justicia que se desparrama, un mensaje de justicia que se desparrama para toda la sociedad de San Carlos y para todo el Valle de U. Doctor, el año es de prisión en suspenso, lógicamente no se hace efectivo, pero respecto a los cinco años de inhabilitación, ¿eso ya comenzó a cumplirse o hay que esperar que la condena quede firme? ¿Cuál es la situación de este médico? Hay que esperar, Sebastián, que la condena quede firme. Es decir, yo estoy atinente a la instancia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y finalmente también de la Corte de la Nación. Es decir, que todavía hay recursos con los cuales el doctor Barbosa y sus profesionales de la defensa pueden todavía exigir un control de la sentencia. ¿Y él siguió ejerciendo en el mismo hospital durante todo este tiempo, digo, de 2018 hasta acá? Lo trasladaron de San Carlos a Tunuyán. Ajá. Claro, ahí es donde usted ve esto de cubrir, ¿no? De este aparazón difícil de romper, obviamente. Seguramente. Ese es el tema. Que ni siquiera hacen una autocrítica. El sistema no hace una autocrítica. O el sistema o quienes son los responsables del sistema no hacen una autocrítica o un control, sino que muy por el contrario, protegen al elemento dentro del sistema que quizás haya actuado mal y simplemente cargan todo sobre la víctima, sobre el paciente o sobre la familia. Doctor, sabemos que muchas veces a la familia esto prácticamente no le importa, pero estableciendo el paralelismo con otro caso de mala praxis, como es el de Guadalupe Codes, que venimos cubriendo el juicio durante estos días, también sabemos que además de las consecuencias penales se debatió o se está debatiendo una causa civil por una indemnización que reclama la familia. No sé si ocurrió lo mismo en este caso. Sí, sí. La familia hace años ya que interpuso una acción civil también, porque desgraciadamente este tipo de casos en lo penal muy pocas veces prosperan por toda la complejidad técnica de la investigación y después del juicio. Entonces la familia también reclamó justicia por el lado civil y entiendo yo que también está avanzado ese juicio. Entonces la familia, en definitiva, exigía justicia, exigía ante quien correspondía la justicia de todas las maneras legales. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Lo liberamos, sabemos que tiene una agenda muy ocupada, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esta noticia. Muy, muy gentiles. Sebastián Capizzi, jefe fiscal del Valle de UCO. Gracias. 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 Gracias.